El problema El problema es el que comentamos en el primer partido Que en la primera parte Esa defensa de 5 Para ser una defensa de 5 Había mucha distancia entre defensas Y había muchos huecos para aprovecharse Adri Vamos a ver si ha sabido reaccionar Poniendo tácticas, bajando la anchura o profundidad del equipo Y a ver cómo encara este partido Que se le antoja muy difícil atrás Pues sí, se le antoja difícil atrás El partido ya ha empezado Team Dux Gaming, el equipo de Adri Man Está jugando con su indumentaria La negra con las franjas blancas Ojo que la primera va a poder ser en la frente Y ya está Primer balón directo para adentro El recortito, la pisada de Ronaldo Y el balón con la izquierda Bueno pues te os decían Va a ser una eliminatoria de goles Lo que no sabíamos es que todos iban a venir en el mismo sentido Marca Adri en el primer instante En el que ha tenido la ocasión en el segundo partido Esto no hay quien lo pare Ya ha hecho muy bien Adri Nada más recibir muy rápido Haciendo ese autopache que hemos visto Prácticamente todos los goles de las eliminatorias Que se usa mucho manualmente Porque el doble R1 en el último parche Lo nerfearon O le bajaron su potencial Digámoslo hablando en plata Y en castellano Y muy bien Después Lo que decíamos del anterior partido Donde Adri Man pisa y espera que mueva al portero Pues ahora lo ha hecho Solo que en una situación más frontal Lo que le ha permitido tener obviamente Más espacio para decidir Y finalizar perfectamente Pues ahí está intentando recuperar La posición Y la pelota Trasgu Ahí está Saliendo desde atrás Haciéndolo a través de una acción En la cual podíamos haber visto falta Pero el árbitro no la vio Y todo vuelve a salir a favor de Adri Que busca otro balón al espacio En el espacio aparece Mbappé La mano que acabamos de ver Es una de las escasas paradas que hemos visto En el equipo de Trasgu El balón se marchó a córner Primer palo Ese remate Busca el segundo Hay tercera opción No La cierra bien Trasgu La cierra a través de James Que se deja la pelota un poco atrás Ahí está intentando No sé muy bien Qué estaba intentando con James Pero el balón terminó de nuevo En las botas del equipo de Team Ducks Que de nuevo buscaba ese balcón del área Con Cristiano Ronaldo Donde esta vez no apareció Y no tuvo la efectividad Sale Trasgu Hay más espacios ahora Para que lo pueda hacer Con Joan Cancelo Jugando por la derecha Está caracoleando ahí El lateral portugués Esperando algún refuerzo Al final lo que consigue Es un saque de banda Juega Bruno Fernández La pelota para Firmino Firmino que intenta sacar ahí Un efectito Una habilidad Para poder darle juego a su equipo Que no está teniendo mucho Quiere gol Quiere gol Trasgu Vamos a ver esa pelota filtrada Al balcón del área Se da la vuelta Neymar No encuentra los espacios Bien defendido ahí Por parte del Ducks Gaming de Adriman Sigue buscando Trasgu Que yo creo que ya ha dicho De perdidos al río Esto no lo levanto Pero por lo menos me divierto Esa pelota Podía haber sido La previa Para el primer gol de Trasgu En la eliminatoria Pero no Sale Adri Y tengo esa sensación Chicos De que Trasgu Ha dicho Ya me da todo igual Ya lo que quiero es Meter un gol Lo que quiero es meter el partido Además tiene maneras Tiene maneras Trasgu Porque vemos que cuando ataca Tiene skill Tiene recursos Lo que pasa es que está Muy bien posicionado Adriman Y sabe muy bien A lo que juega También es verdad Que juega sin esa presión De pues evidentemente Tener que sacar un resultado adverso Por ahí creo que El que más está divirtiendo En este caso Es Adriman Porque tiene esa ventaja Pero bueno Vamos a ver si Trasgu Conseguía al menos Maquillar un poco Recortar esas distancias Que yo a priori Ahora mismo lo veo complicado Es complicado Y además yo creo que Ya está jugando En plan de bueno Ya que no voy a ganar Mira, mira, mira Alfonso Mira, mira Ha encontrado el espacio Ha encontrado el espacio Puede meter el primero Y ya está La pisada y el gol Sí señor Qué bien lo hizo Finalizando con Cristiano Ronaldo Y yo creo que todos Estábamos esperando Que tuviese algún tipo De recompensa El haber llegado hasta aquí Para Trasgu Ese gol Puede ser Esa recompensa Y lo que decía Eso está jugando ya Más liberado En plan de bueno Probablemente pierda Porque obviamente Con 5-1 Tiene una pinta Mala Mala Entonces ya que pierdo Por lo menos Me voy a divertir dentro Lo que pueda Voy a disfrutar el partido Voy a hacer skills Que probablemente Él en un partido normal Las haría Y está como un poco Atenazado en este Entonces ya que Estoy en esta situación Pues bueno Por lo menos Voy a sentirme cómodo Y voy a jugar De esta manera Que probablemente Me divierta más Y muchas veces Pasa eso Que cuando más relajado Estás a veces Con estos sin presión Pues juegas mucho mejor Pues sí señor Sí señor Y ahí está Trasgu jugando sin presión Buscando efectivamente Esa habilidad Esos detalles Esas skills También asomándose Al balcón del área Para meter el segundo Ha detenido Van der Sar La segunda Se le abre la opción Y marca Trasgu Marca de nuevo Con Cristiano Ronaldo Se ha soltado también El jugador asturiano Ha dicho hace un rato Ya todo me da igual Y con esa sensación Se está poniendo por delante En este partido Vamos a ver Si la eliminatoria Es difícil Pero el partido Puede ganar Qué locura de juego Qué locura de juego De que Estábamos hablando Hace escasos minutos De que estaba El pescado vendido Y que bueno Se iba a dedicar A pasárselo bien Y a disfrutar del partido Y vemos como Marca dos goles Prácticamente seguidos Media hora virtual De partido Y tiene todo el encuentro Por delante Para intentar Recortar distancias Vamos a ver Ahí estaba Adri Buscando la espalda De Adama Traoré Esa espalda Es más fácil saltarla Que darle la vuelta Como lo estaba intentando Ahí con Neymar Pero ha robado Muy rápido Tiene otra vez La opción de marcar Dentro del área Moviendo con Ronaldo Deja atrás el balón Para Mbappé Mbappé La llegada La media vuelta Y ahora sí Que campana Y se acabó Ahora sí Que los dos Están cumpliendo Con su promesa Desencadenados Por completo Llega el empate a dos Para diversión De todos nosotros Con Mbappé Muy bien Muy bien Al final Adri aprovechado Ha hecho un buen cancel Es el mismo que hizo En el partido Contra Kone Si recordamos Intenta hacer Un Maguidi Spin Y entonces lo cancela Y sale Tocándola con el interior Medio de taco Y eso le permite Orientarse bien Y bueno Definir como ha definido Y sí que es cierto Que Trasgun se acercaba Pero bueno La sentencia de Edriman Yo creo que está muy cerca Aunque bueno Estamos viendo También los mejores minutos De Trasgun A nivel defensivo Pero sí ofensivo Sí, sí A nivel defensivo Ya Yo creo que ya No importa nada Ahora ya Vamos a marcar goles Y a ver qué ocurre Ahí está Trasgun De nuevo buscando El espacio Para desenvolverse Con Cristiano Ronaldo Ha terminado por los suelos Hasta en dos ocasiones Cristiano Se levanta bastante enfadado Trasgun que quiere robar En el centro de la cancha Lo ha conseguido Quiere volver a meter presión Con esa pelota Para Neymar Entre líneas Aparece Ronaldo Ronaldo se le marchó Un poquito el control Está intentando dar Ese pase de la muerte Para la entrada En segunda línea No lo consiguió Y ahora el rey de los espacios Adriman Saliendo desde atrás Ahí está con Ronaldo Cristiano Ronaldo Buscando ese espacio Esa pelota interior Para Mbappé Dificilísimo Que eso consiguiera Llegar al delantero francés No lo hizo Y ahí está De vuelta Ahora es un toma y daca Ahora nadie pasa por el medio Todos van del lado Al lado de área a área Ahí están los recursos De Trasgun Se le marchó Se le marchó ¿Dónde vas Forrest? Que no hay más campo Se le fue a Trasgun La pelota Y fijaos los detalles Ahora Bueno, pues ha habido parón Alguien querrá cambiar Alguna cosita El descanso Si no me equivoco Sí, te has asustado Ah, sí Me he llegado al descanso Yo es que me meto Os lo juro Me meto en partido Y si no hubiera descanso A mí me daba igual Yo he tirado a directo A mí me pasa jugando A mí me pasa jugando En plan ¿Ya ha pitado? ¿Qué ha pasado? Se me pasa Es el descanso Es el final del partido Y a veces O a veces estoy dentro del partido Y vas uno a uno Y piensas Y si estás jugando tan tranquilo Ah, pues he ganado fijo Y vas uno a uno Y no te enteras O perdiendo de uno Y en plan De vuelvo a tener Pues felicidad para todos A mí me pasa A mí me pasa Al llegar a los descansos Al llegar al final no Porque ahí ya Todo está mucho más apretado Y estás mirando mucho De reojo el tiempo Pero en el descanso No lo mira tanto Y sobre todo En un partido Que está tan bonito ¿No? Tan divertido Y tan Venga Vamos a marcar goles Empieza la segunda parte De una eliminatoria Que va dominando Ampliamente Adriman Que ha metido Mira Tabernier En lugar de Cancelo En ese parón En el descanso Y no me he fijado La verdad Si había hecho cambios Trasgu En su equipo Jugando Precisamente Por la banda derecha Para que corra Hasta la esquina Cancelo Joan Cancelo Dentro del área Pone el balón atrás Balcón del área Quiere ver si encuentra Rematador No lo encontró No tengo muy claro Que ese pase que ha dado Es lo que quisiera hacer Trasgu en esa acción En esa jugada Atención a la salida De Mbappé Ahí está Mbappé Renato Sánchez Intentando defender La posición Pero aparece en los espacios No, ahí fuera de juego No valía Pero ya le había cogido La espalda Ya le había cogido La espalda Por poquito Situación de offside Pero ya le había Metido mano otra vez Al espacio libre Si, ahora se ha enfadado Trasgu Porque ha regalado Otro balón Que no se puede regalar En este tipo de situaciones Desde atrás En la salida Atención ahí Neymar Asomándose Neymar caracoleando Neymar buscando el espacio Sigue Neymar No le quitan la pelota Ahora sí Lo termina consiguiendo A través de James Que juega para Joan Cancelo La pide al espacio Por delante Joan Cancelo La concede La pone De nuevo por ese lateral portugués Que tiene mucho recorrido por ahí Aunque ya tiene que esperar Compañía Llega a través de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se asoma No puede golpear desde ahí No ha encontrado tampoco Compañía Con ese pase incisivo Que quería hacer daño Entre los dos centrales Salió Y en este partido A campo abierto Puede pasar cualquier cosa Puede marcar cualquiera Da la sensación De que podía haber fuera de juego Pero no lo pitan Es Neymar Neymar pisando Ha salido en primera instancia La segunda opción La de Cristiano Ronaldo No se atreve a disparar Porque hay demasiada gente Detrás Metida debajo de la portería Bueno, esto ya es un matchball Para un lado Matchball para el otro Esto es un concurso de puntería Ahora mismo En este partido A tumba abierta completamente Está intentándolo por dentro Trasgub Vuelve a cortar con Mendy Dux Gaming Ahí está la salida para Neymar Neymar quería poner de primeras Bueno, chicos Pues esto ya va a ser así Aquí ya nos hemos quitado las caretas Lo único que queremos Es marcar goles Vaya intercambio de golpes Un partido de corre calles De ida y vuelta Donde es muy bonito Para el espectador Y creo que además Estamos viendo Un festival de ocasiones ¿No? También por Esas jugadas tan directas Al espacio libre Valores largos Al hueco A mí me está gustando Porque está siendo un partido Muy bonito Muy vibrante Evidentemente también Marcado por Ese partido inicial Otra pelota al espacio Que no va a capturar Cristiano Ronaldo arriba Y Trasbu que dice Vamos a parar Vamos a hacer otra La cosa Ya que llegamos a los minutos finales Ya veremos si hay parón De momento Están intentando recuperar la pelota Otra vez en el centro de la cancha Lo hace bien Está jugando más rápido Trasbu también Y yo creo que eso le hace ser Un poquito más certero Pero ahora no fue certero A la hora de tirar la línea Atención Que puede llegar el gol Para Neymar 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 Ahí llega Llega el gol de Adri Es así Esto iba a ser así Bofetada tras bofetada Alguna tenía que doler Y esta dolió tremendamente Marca el tercero Adri No tenía solución de continuidad A este juego Trasbu perdiendo 3-2 Y bueno Nada Mal fuera de juego Tirado por Trasbu Y yo creo que el cambio Bueno aparte de cambiar El sistema del juego Yo creo que lo que va a intentar Ya que la eliminatoria Está sentenciada Y lo que va a intentar Va a ser Ganar el partido Ya que bueno Esa eliminatoria Obviamente está muy muy sentenciada Intentar por lo menos Tener un resultado positivo Irse con Lo menos posible Con mal sabor de boca Tengas el regustido De mal sabor Pero bueno He podido competir con Adri Al menos un partido Después de varios fallos En el primero Y poder ganar este Yo creo Ahí están los cambios Mete a Saha En lugar de Cancelo Y a Robben Que no lo hemos visto todavía En lugar de Rato Sánchez También Klaiber Entrando en lugar de Kurzawa Bueno Son cambios que no hemos visto En esta competición todavía Y estaba Arjen Robben Jugando a banda cambiada Vamos a ver Esa pelota interior Sí, vamos a ver Qué resultado le da Ahora, ¿no? Con poco tiempo por delante Puede ser Bueno, pues un ligero revulsivo En esa banda derecha Del equipo de Trasgu Juega, Grimán Desde atrás Es un 3 para 4 Esa pelota al espacio Ahora sí Estaba bien colocado Defensivamente El equipo del jugador asturiano Aqua Jugando por medio De nuevo Trasgu Abriendo para Arjen Robben Precisamente Robben con la izquierda Métese balón hacia la frontal del área Donde no aparece ninguna compañía En la segunda opción que tiene Sí que consigue llevarse la pelota Y está intentando sacar skill Intentando un sombrerito Para darse la vuelta y golpear Vamos a ver si el que golpea No es Adri Ahí abusó demasiado de la conducción Con un solo jugador No tenía muchos apoyos tampoco Y ahí vuelve a aparecer Trasgu Otra vez entre líneas Combinaciones rápidas Ronaldo Que se tira el autopase Ahí llega perfectamente al cruce La defensa de Dux Y de nuevo Otra vez Estamos en el círculo central Y esto va a ser al que falle Y el fallo lo ha vuelto a cometer La defensa de Trasgu No Va a recuperar Va a recuperar Llegando con un segundo jugador Para cerrar la puerta De lo que podía haber sido Otra opción de mano a mano Para Adriman Ahí lo va a intentar Cristiano Ronaldo Ha cortado perfectamente En defensa de nuevo Adri Y ojo Porque ahí Jugando con los espacios En el alambre Es mejor el de Dux Vamos a ver esa pelota Se va a ir al segundo palo No hay portero Al palo Y el segunda La segunda opción La termina notando Adriman Llegan al ataque Como los indios Y al final Han terminado derribando El fuerte De tanto soplar El cuarto de Adriman Que está Más que clasificado ya Para esa final Con Coné Eso ha sido mala suerte Para Trasgu ya Porque al final Le ha caído Ese rechazo El portero Le cae justo Luego al palo Yo creo que ha sido ya Buena suerte para Adriman Y mala suerte para Trasgu Pues Trasgu lo va a seguir intentando Ahí está la pisadita Es bonita Lo buscaba Con ese golpeo Pero a última hora Apareció la defensa Para solucionar el entuerto En el balón parado Lo va a intentar de nuevo Trasgu Esa pelota de tacón No va a llegar a su destino Vamos a ver Quien tiene la última posesión La quiere tener el Asturiano La quiere tener porque quiere un gol Se le abren las puertas Con ese regate Pues lo va a tener hombre Claro que sí Lo va a tener Acqua Otro gol con Cristiano Ronaldo En este partido tan loco Tan a tumba abierta Ya acaba de marcar Y bueno No sé de quién Estamos viendo la consola Pero ha grabado el clip No sé si lo habrá grabado El propio Trasgu Para ver el gol repetido Lo ha grabado Trasgu Por lo menos para quedarse Con un recuerdo Con ese 3-4 Y la última oportunidad Que la puede tener Adri La va a buscar No Se va a acabar todo aquí Bueno pues 8-3 en el global 3-4 en este partido Declaro dominador Otra vez Adriman